En el viento la tripo le llevo Ese provecho volar en ese estirito Let's go, let's go Volare, oh, oh, oh Cantare, oh, oh, oh Libro, dipito, libro Felices de estar en el azul Y volando, y volando, volando Hasta que ya salga el sol Y volando, tomo, tomo para mí Y volando ese son Que eres para mí Volare, oh, oh, oh Cantare, oh, oh Libro, dipito, libro Felices de estar en el azul Volare, oh, oh Cantare, oh, oh Cantare, oh, 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 oh Cantare, oh, 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 oh Cantare, oh, oh, oh Cantare, oh, oh, oh Felices de estar en el azul ¡Aplausos de loses!